Un pensamiento y un camino Una forma de ver De sentir y de ser Una pregunta y un olvido Una estrella que sé Un destino que fue Y siento que quiero creer Y sé quien lo quiero ser Volver a nacer Y todo me sabe un destino Me siento en la soledad En mi despertar Un horizonte sin destinos Una pieza que sé El papel de volver Una batalla, una oportunidad De salir a crecer De volverme otra vez Y siento que quiero creer Y sé quien lo quiero ser Volver a nacer Y todo me sabe un destino Me siento en la soledad Me siento en la soledad De mi despertar De la soledad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!